Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Volarte. En este, su canal, con toda la info de la América de Cali. Suscríbete, activa la campanita de YouTube. Recuerda dejarnos como buen Mechitero tu like, me gusta en este video y compartir. Bueno, muchachos, sí, señores. Novela importante, América Armando. Se ya hay oferta desde la América por este jugador de recorrido internacional. Sí, señores. Y les voy a contar todo, todito, todo acá. Bueno, no, sin antes invitarlos hoy, seis y media. Está cargadísimo el programa de Info Mechita para que estén ahí con nosotros. Y podamos compartir todos los días a las seis y media. Bueno, el Poli llegó. La alegría está a flor de piel. El mensaje, muchachos, es rodear al Poli y al equipo para que volvamos a donde debemos estar. En el primer lugar, campeones. De resto, esos que han pasado echando verso y cuento, que necesitan 30 siglos para ser campeones. No, necesitamos ser campeones y rápido. O al menos, llegar a la final es pelear. Pero es que hemos estado hasta lejos de eso, muchachos. A la final, al menos, de los torneos. Y bueno, al Poli ya se le nota con esa convicción. El hombre sabe en lo que se metió. Pero eso me queda claro y eso me gusta, eso me gusta, que él, pues, como lo vivió siendo jugador, siendo de té, pues, conoce claramente la presión que hay con esa camiseta que tiene puesta. Y América viene hablándose, en América vienen hablándose de nombres que les hemos compartido. Ahí están los videos con toda la actualidad de cada uno. Los pueden ver en nuestro canal. Y, pues, muchos se preguntan. ¿Será que se han tenido en cuenta el Polilla para esos nombres? Les voy a decir algo. ¿Ustedes creen? Para que lo analicemos aquí. ¿Que el Polilla iba a aceptar nuevamente regresar a la América? Después de cómo se fue. Sin que le consultaran los jugadores que van a llegar y dar el visto bueno. Por supuesto que no, muchachos. Se los habrán presentado, él los ha visto. Habrá dicho, sí, me interesa, dejémoslo, tal. Y lo otro es que me parece que, según sus propias palabras, está haciendo algo muy inteligente. Que es mirar lo que hay actualmente en América. Para también decir, venga, me sirve este, este no me sirve. Ya salieron tres. Pero creo que todos sabemos quién necesita América. ¿Cierto? Bueno, y del jugador que les voy a hablar. Es un jugador que vendría precisamente a llenar eso. Uno de los vacíos grandes que tiene América. Y bien grandes, muchachos. Hace rato le estamos pidiendo nosotros aquí desde esta tribuna. Un jugador de recorrido, de experiencia, de jerarquía, de bagaje, por ese sector. Le estoy hablando por la derecha, como lateral derecho. Sí, porque Castrillón llegó y lógicamente fue un upgrade, una mejora, de lo que había que es Mena. Porque Mena no se ha consolidado en América, ni como extremo cuando jugó como extremo, ni como lateral. Que no es su posición, pero igual. Y el jugador del que les hablo es este señor. Gerson Candelo. Ya se los habíamos dicho. Quien América interesaba. Por su recorrido. Por sus títulos. Y la información que se ha recogido. Es que desde América. Atención. Ya hicieron oficial. El interés que hay por Gerson Candelo. Y han enviado una oferta formal. Por este lateral. Que actualmente está en el Crisiuma de Brasil. Esa es la forma en que se hacen los negocios. De una. Mando mi oferta. Te quiero acá. Y ahora. Viene la otra parte. Que es. La negociación ya está en marcha. Y. Esperan desde América. Que se pueda concretar en los próximos días. Ahora. Yo les pregunto para que ustedes me pongan ahí. Hay algunos que no les gusta. Claramente. Porque no les gusta. Hay otros que no les gusta. Porque. Quieren que a este técnico le vaya mal. Como quisieron que le fuera mal a Farías. Para decir que el que se fue. Empezando este año. Que estuvo el semestre. Final del 2023. El señor Lucas. Era el que tenía que estar. Eso es. Mejor dicho. Personalmente a mí me gusta. Yo les pregunto. No es una mejora Gerson Candelo. A Sneijder Mena. Y a. Castrillón. Siendo Castrillón. A mí me parece que Castrillón cumplió. Creo que sí. Jugador que ha jugado en México. Campeón de Copa. De Supercopa. Con Querétaro. Campeón en el Cali. Campeón en Nacional. De Liga. Campeón de Supercopa. Viene con ritmo. Porque está jugando. O ha estado jugando. Yo creo que eso es importante. Tiene 13 juegos. En este semestre. Ok. Y un jugador. Cuyo dato. Más importante. Diría yo. Es la cantidad de asistencias. Que tiene en su carrera. 75 asistencias. En 411 partidos. Ha marcado 21 goles. Te juega como lateral derecho. Te puede jugar como extremo derecho. Porque a Barrios. También le hace falta un poquito de presión. Por ella punta. Recuerden que los otros extremos de América son izquierdos. Y bueno. A mí me gusta. Yo los leo. Ustedes que opinan. Si les gustó el video. Dejen su like. Si no dislike. No hay problema. Y compartan también. Recuerden. Esa camiseta que tiene el candelo. La encuentran en Fari Sports. Si. Ahí está. Para Copa América. Si quieren la del Polilla. También. Todo lo que quieran. En clubes. Selecciones de fútbol. Indumentarias. Camisetas. Lo encuentran en Fari Sports. Escriban al 300. 4143. 9357. Dicen que van de la Mechita. También plataformas de entretenimiento. Con todo. Hay una que se llama la IPTV. Que trae. Lo de las demás. Series. Películas. Estrenos de cine. Y además de esto. Trae el fútbol colombiano. Los eventos deportivos. En vivo. Digan que van de la Mechita. Solo WhatsApp. 300. 4143. 9357. Tendrán grandes sorpresas. Si quieres pautar aquí en nuestro canal. Escriba al 320. 492. 5458. Tendrás. Los mejores precios. Y llegarás a más gente. Para que puedas vender. Muchísimo más. Aprovecha. Solo WhatsApp también. No siendo más. Me despido. Cuídense. Y hasta pronto. No sólo. ¡Gracias!